Bueno, yo creo que es una cuestión futbolística, muy simple. Como le decía tu compañero, 11 contra 11 el equipo ha estado formidable. Hay varias situaciones. En el momento que nos hemos quedado con uno menos, bueno, vamos a hablar de la segunda mitad, porque la primera mitad en línea general es los últimos 5 o 7 minutos y que ha sido un poquito en la línea de segunda mitad. La situación es que nos ha costado en esa segunda mitad juntar secuencias de 3, 4, 5 pases que nos aportaran continuidad en campo rival y que de esa manera sí se pudiera plasmar la superioridad. Al final vivíamos en un tránsito permanente y ahí se desvirtúa esa superioridad. Y como nos costaba encontrar ese primer pase de seguridad, al final ha habido fases del Girona donde claramente era poseedor y su estructura. aparte le lleva a que su tipo de estructura y la posesión le lleva a que esa superioridad se vea desvirtuada. El equipo ha sabido sufrir. En alguna transición le hemos podido hacer el tercero. Recuerdo ahora una de Martín Luque proyectándose por la banda izquierda que ha hecho una jugada excepcional y hemos fallado en la decisión final, ha habido diferentes situaciones. Hay que recordar que para mí es uno de los mejores equipos sin lugar a dudas de la categoría por dinámica, por momento y por potencial y capacidades de la plantilla en lo colectivo y en lo individual. Yo creo que eso habla también muy bien del Alcorcón. Se están haciendo las cosas bien. El equipo yo creo que domina diferentes registros y al final son situaciones normales. Nos enfrentábamos, como te digo, a un muy buen equipo y que esas situaciones donde nos ha falta encontrar ese primer pase de seguridad generaban el que ellos fueran poseedores en nuestro campo y su estructura les ayuda incluso en esas situaciones que no se pueda poner de manifiesto esa superioridad. Pero un día más, súper orgulloso del equipo, como decía tu compañero. Seguramente hemos hecho el tramo, no sé, de 30 a 32 minutos mejores desde que estamos aquí. Volvemos a dar continuidad a lo que venimos haciendo el día de Oviedo, Español, Rayo. Y esta es la línea y la dinámica para darle continuidad. Excepcional el trabajo de todo el grupo. Yo creo que la victoria se la tenemos que dedicar a Unai de Zaval por el lance que ha sufrido. Un grandísimo chaval y bueno, los tres puntos y la victoria van dedicados para él. Y a seguir, a seguir tres puntos muy importantes. Un día más delante de nuestra gente y bueno, la verdad que el grupo se ha comportado de manera formidable.